¿Cuál es el proyecto que te ha creado en este proyecto? Bueno, el proyecto nace hace seis años aproximadamente, lo que pasa que no fue hasta dentro de dos que empecé a crear este proyecto como Adrio Wallace, como algo más serio, más artístico. ¿Cuál es el proyecto que te ha creado en este proyecto? Sobre todo sensaciones, emociones de cómo he vivido estos últimos años, he querido trasladar mis pensamientos, los estados, por eso Mental State, en un EP de cuatro temas. Entonces cada tema es como una sensación diferente, unos más de euforia, otros más melancólicos, más tristeza, en algunos más alegría, pero han sido varios estados con los que he estado y he querido expresarlo de alguna manera. ¿Cuál es el proyecto que te ha creado en este proyecto? Es el proyecto queoof es las sensaciones y lo que... los estímulos externos. Mi música se basa sobre todo en los estímulos externos por ejemplo pues, cómo lo digo en el momento. Entonces, eso va variando. Hay veces que empiezo una canción pues con una sensación de que voy a hacerlo con mucha alegría y con mucha euforia, luego me pasan algunos sucesos, algún amigo que está mal, que lo viva con él, y entonces eso se transforma con otra cosa. Yo empecé en la música electrónica a raíz del Electro House, lo que pasa que luego la tendencia fue más EDM, y es una mezcla de algunos sonidos que he ido eligiendo del EDM, incluso del Trance, pero siempre he intentado ir a las raíces que tanto me gustaban del Electro House. Mayoritariamente he usado Reason, he usado Reason para hacer toda la producción de principio a fin, ya sea la creación del sonido a nivel de síntesis, como la estructura, el arreglo, y luego todo lo que es la mezcla y el mastering también ha sido conectado. Bueno, esto es un poco personal, en el sentido de que cuando trabajas con una herramienta, lo que yo necesito es que esa herramienta me dé un tipo de feeling, y a mí, pues, por ejemplo, el Reason, es verdad que, por ejemplo, hay otras DAOs que seguramente son un poco más intuitivas a la hora de crear, incluso más rápidas a la hora de estructurar, pero Reason, por ejemplo, me da un feeling a nivel de instrumentos, ese concepto como analógico, de que ves el Synth, que lo puedes trastear como si fuera hardware, pues eso, a medida que hacía música, pues me parecía como una motivación. He usado alguno, sobre todo a nivel de síntesis, alguno así que me gusta y que lo uso en muchas ocasiones, por ejemplo, Synth Master. Bueno, creo que hoy en día no es tan importante, porque de nada sirve apretar tanto una canción si luego las plataformas de streaming te bajan el volumen. Sí, efectivamente y sin duda. Es la base. Yo empecé a crear música de manera intuitiva, de manera, pues, cogía las notas MIDI, el teclado y hacía, pues, cosas como de manera improvisada y a oído. Y no fue hasta que hice el curso de microfusa, que hice el curso de lenguaje musical, que me di cuenta que todo tenía un sentido. Todo tenía coherencia, todo tenía, pues, una... y también a nivel de estructura también me fue bien para desarrollar arreglos musicales. O sea, para mí es súper elemental, importante tener una base mínima, ni que sea mínima, para hacer música. Un impacto muy importante. Es, de hecho, Microfusa me ha dado todas las herramientas para que yo haya podido, pues, seguir evolucionando y aprender de los errores del pasado que hacía con la música y seguir adelante.